¿Por qué tenemos dos variables que no se han solucionado y que siguen pendientes? El comercio informal y la seguridad. Mientras no tengamos resuelto el tema de la seguridad en el centro histórico de manera garantizada y el tema de una buena administración del comercio informal, no podríamos pensar en la peatonalización.